La oportuna denuncia realizada por la comunidad al número del cuadrante del CAI, El Laguito, permitió a la Policía Nacional desplegar un plan candado y una persecución que culminó con la captura en Flarencia de un presunto delincuente luego de asaltar a una mujer en el norte de la ciudad. Con las características aportadas por los ciudadanos, policías de la estación Boca Grande iniciaron la persecución de un delincuente, quien tomó la carrera tercera del barrio en mención, intentando escabullirse entre el tráfico vehicular, siendo interceptado en la calle 11, por lo que fue reducido y capturado, incautándole un celular de alta gama, avaluado un millón de pesos, el cual le había sido hurtado a una mujer mediante intimidación. El capturado, conocido como El Cobao, fue conocido ante la Fiscalía General de la Nación por el delito bruto, a la espera de las audiencias de realidad, imputación y solicitud de medidas de aseguramiento.